Sí, gubernador, pues como decía, muy bienvenido a Pazú, yo soy el encargado aquí del laboratorio de computación. Es un servicio más que nosotros tenemos aquí en la municipalidad para poder capacitar a la gente en qué usas de computación, considerando que un 60% de la comunidad no sabe manejar la computadora. Y también consideramos que no tiene el recurso económico para poder dar o recibir algún tipo de curso en algún café de internet o en algún centro de computación. Entonces la municipalidad, pensando en ello, estableció este laboratorio para dar el servicio gratuito a toda la comunidad y también la utilizamos para brindar algún tipo de taller sobre algún tema en especial para ciertos departamentos de la municipalidad o alguna institución que requiera usar el servicio de laboratorio. Lo que no tenemos nosotros acá es el servicio como un café de internet que presta servicios de impresión o algún servicio de internet. Tratamos la manera de mantener nosotros nuestro laboratorio y no convertirlo en un café de internet para que los equipos estén al 100% utilizables para la comunidad. Y de igual manera, pues también acá nosotros estamos realizando ciertos proyectos para poder involucrar a la comunidad al uso de la tecnología. Y justamente nosotros también hemos obtenido el primer premio en el concurso de redes sociales a nivel de municipalidades de El Salvador, Honduras y Guatemala. y obtuvimos el primer lugar. Entonces esto nos ha ayudado a nosotros para poder ir incluyendo más a las personas a que nosotros al uso de nuestra fanpage, que es la que nosotros hemos estado promocionando bastante para poder hacer algún tipo de comunicación viable hacia la comunidad. Entonces este es el laboratorio que tenemos y pues de igual manera muy bienvenido. Sí, quizás un comentario de embajador es que estas computadoras tenían licencia original Windows, pero estamos pasando a Linux, un sistema de open source para que sea con código abierto y que después todas las computadoras de la municipalidad estén en Linux también. Entonces el sistema operativo es Ubuntu. ¿Cuántas computadoras en total ya hay? ¿Más de un 50%? Sí, como un 70% ya lo tenemos todo. Sí, con la idea de que luego todo el personal se capacite en el uso de Ubuntu y cambiemos de sistema operativo, ¿no? Y trabajar con open source. ¿Y cuántas personas visitan por día o por semana? Nosotros tenemos horarios establecidos. Dependiendo de la necesidad de la gente, por ejemplo, hay personas que no saben para nada manejar una computadora, entonces tenemos establecido un horario para ellos. Por ejemplo, el curso que ellos están recibiendo es el curso de Linux básico que están los días martes y miércoles de 2 a 4 de la tarde, las 2 horas y 2 días a la semana. En ese curso hay un aproximado de 30 personas inscritas, entonces sí, es una buena cantidad de personas la que nosotros tenemos acá. Y por supuesto está el curso también de Word, Excel, PowerPoint y el de Publish, que es la que se está manejando ahorita. ¿Cómo le digo? Dependiendo de la necesidad de la gente, ¿verdad? La gente a veces necesita manejar un poquito, saber más de Word, entonces se le puede brindar el curso. Muy bien, es importante. Muy importante este trabajo. Sí, gracias.